Hola televidentes, muy buenos días, los estamos saludando desde el suroriente de la capital de la república. Este es el barrio Portal en la localidad de Rafael Uribe Uribe y lo que ustedes ven fue lo que quedó en desastre después de que la montaña que queda en la parte trasera de estas viviendas se vino abajo y como ustedes se dan cuenta se llevó absolutamente todo, observamos las camas, ustedes estaban viendo los colchones, cómo quedaron lo que era la cocina en la parte del fondo, definitivamente se llevó absolutamente todo, aquí estamos viendo cómo quedó también, ya vamos a mostrar en imágenes cómo quedó la estufa completamente destruida, pero nos acompaña don José que es un vecino del sector que acompaña y conoce a la familia Monsalve, gracias don José por estar con nosotros, gracias por estar con Arriba Bogotá, ¿cómo fue lo que pasó y cómo vivieron esa emergencia? Eso fue el sábado a las seis de la tarde, sí, seis, siete, siempre ha ocurrido acá dos veces en dos ocasiones, pero la alcaldía viene y que vamos a solucionar esto, pero nunca se le ve las soluciones, Arriba no es, arriba los daños que hay es por los pozos que se rebosan y se viene el agua abajo, no es porque digamos que se vino la montaña, entonces al rebosarse el agua se viene hacia abajo y ya han venido dos veces que van a solucionar y nunca lo solucionaron. Nosotros estamos ubicados acá entre tablas porque es completamente lleno de barro, lodo, esto era lo que eran las camas también, ustedes están observando cómo quedó destruida la estufa, son dos viviendas, esta es donde nos encontramos y vamos a intentar salir acá con toda la precaución porque ustedes se dan cuenta el terreno quedó bastante inestable y pues pisar y hacer asiento con el pie en estas viviendas es bastante complicado y difícil. Lo que ustedes observan es la cocina, esa parte del fondo donde se alcanza a ver un lavaplatos, allí quedó todo con escombros encima. Estamos acá con la señora Janet que es una de las propietarias de las afectadas, lo perdió todo señora Janet, gracias por estar con Arriba Bogotá. Sí señor, muy buenos días, pues el sábado 18 de marzo a las seis y media de la tarde con ese aguacero que hubo se nos vino de esa montaña encima de la casa de mi hija y en la mía y perdimos totalmente todo, quedamos en la calle. ¿Cómo logran salvarse ustedes después de que se viene esa montaña encima? Nosotros estábamos ahí parados en la puerta cuando empezó a llover fuerte y miramos hacia la loma y empezamos a ver que se estaba viniendo un poco de tierra con agua y salimos a correr con los niños. Nosotros llegamos a la esquina cuando se solomó la montaña encima de las casas. Miren ustedes, estas imágenes que están teniendo, ustedes están viendo, corresponden a la segunda vivienda. Voy a ubicarme por acá para que ustedes lo observen. Esta vivienda quedó completamente arrasada. Aquí donde está esta ventana, donde era el ingreso, estaban ubicadas las habitaciones de la familia Monsalve, pero el barro y el lodo arrasada con todo, con los muebles. Como ustedes ven acá hay un sofá, lo que queda en solo ruinas y por ello están pidiendo ayuda a las autoridades que se hagan presente en este punto de la ciudad. En la parte alta, la localidad de Rafael Uribe Uribe, este es el barrio Portal. Gracias por estar con Río Bogotá. Usted también es afectada. Su nombre, por favor. Lady Monsalve. Bueno, Lady, ¿qué están pidiendo ustedes? Porque lo han perdido todo. Usted me ha dicho que las autoridades no se han hecho presentes en este lugar a pesar de que las han llamado. No, no, señor. No ha venido ni Ediger, ni nada. Ni la alcaldía, ni nada. Escasamente nos ayudó. Fue los bomberos, pero nadie más ha venido acá. ¿Dónde están pasando las noches? Ahí donde el vecino nos toca quedarnos y los niños son de una amiga porque no tenemos dónde quedarnos. El sector, la parte alta quedó bastante inestable, me están contando. Sí, claro, sí, señor. Eso todavía tiene peligro de que vuelva y se venga y de pronto afecte las otras casas. Sí, quiero mostrarles precisamente las otras casas, las otras viviendas que están ubicadas en esta parte. Ahí hemos contado alrededor de unas tres viviendas hacia la parte de abajo que podrían estar en riesgo si la montaña, la parte alta, sigue cediendo a raíz de las lluvias. Esto pueda arrasar y causar una emergencia mucho mayor a lo que se vivió en ese momento. Usted es habitante también de esa vivienda de la segunda en la que observamos en imágenes. Recuérdeme su nombre, por favor. Mi nombre es Wilmer Monsalve. Bueno, aparte de pasar esas noches difíciles, ¿cómo vivieron ustedes ese día de la emergencia? Pues ese día, gracias a Dios, nos dimos cuenta porque empezó a caer agua con piedra. Y ya íbamos en la esquina cuando sentimos fue el estruendo de que se había venido la loma. ¿Qué pasó con los vecinos? ¿Llegaron al punto de ayudarlos? ¿Quiénes ocurrieron la emergencia? Pues solo el vecino, el que habló ahorita de primeras, es el único que nos ha colaborado así y eso y nos ha dado posada. Y pues todos tenemos miedo porque todos sabemos que corremos riesgo acá en la cuadra. Los vecinos generosos les habrán abierto la puerta de una vivienda acá muy cercana para que pasen sus noches, pero no tienen dónde pasar la noche ellos, no tienen dónde vivir. Les toca reconstruir sus viviendas, bien sea en este punto según lo evalúen los organismos de emergencia o lo reubiquen. Es lo que ellos están esperando que se haga presente y diger para que valore el riesgo en el que están o busque una reubicación. Compañeros, con estas lamentables imágenes de la familia Monsalve, acá en la parte alta de la localidad de Rafael Uribe Uribe, me despido. Ustedes tienen más información en el estudio porque Río Bogotá sí le responde a la ciudad.